La semana pasada, la oposición venezolana, organizada en torno a la Plataforma Unitaria, se unió para respaldar la candidatura presidencial del diplomático Edmundo González, que cuenta con el respaldo de María Corina Machado y del gobernador Manuel Rosales, que declinó su candidatura a favor de González. Y para analizar cuáles son las implicaciones de este nuevo candidato opositor, después de que el régimen de Maduro había vetado por la vía de hecho a Corina Lloris, la candidata sustituta de María Corina Machado. Conversamos con los periodistas venezolanos Luzmeli Reyes, directora de Efecto Cucuyo, y el cronista Boris Muñoz, columnista del diario El País y exdirector de opinión del New York Times en español. Les preguntamos si el chavismo permitirá una elección competitiva el 28 de julio, en la que podría perder el poder, o si las anulará como Daniel Ortega en Nicaragua en 2021. Y esto fue lo que nos dijeron. Luzmeli, Boris, gracias por estar con la audiencia de esta semana para conversar sobre la pregunta del millón que nos hacemos todos en América Latina. ¿Habrá o no en Venezuela una elección competitiva el 28 de julio? Hace un mes, en este mismo programa, ustedes analizaron el impacto de la inhibición contra María Corina Machado, ganadora de las primarias opositoras, y también la nominación de Corina Lloris como candidata sustituta, pero el chavismo vetó por la vía de hecho a Corina Lloris, y ahora la oposición se ha aglutinado por unanimidad en torno a Edmundo González, candidato inscrito. Esta candidatura opositora, que ha sido aceptada por el Tribunal Electoral y por el chavismo hoy, ¿quiere decir, Luzmeli, que es definitiva y habrá una elección competitiva el 28 de julio? La respuesta es corta, lo dudo. Puede haber una elección competitiva porque ya el proceso electoral ya tiene vicios que atentan contra su integridad. Ahora, incluso habría que dudar de que esta persona, Edmundo González Urrutia, que fue el candidato de la plataforma unitaria y apoyado por los otros dos partidos políticos que tienen posibilidades de postular en este proceso de oposición. Todavía dudo muchísimo que el 28 de julio sea la persona por la que estaremos votando los venezolanos. ¿Qué está pasando en el chavismo, Boris? ¿Están dispuestos a aceptar ir a una elección en la que pueden perder el poder o están comprando tiempo antes de decidir, digamos, su acción final en este proceso? Yo tengo preguntas, yo no tengo respuestas en este momento. A mí me inquieta saber por qué el chavismo, digamos, ha aceptado hasta cierto punto que lo lleven por la ruta electoral. Creo que la intervención de Petro y de Lula ha sido clave en todo esto. Y también de Estados Unidos, como ellos dijeron, o sea, a través de Francisco Palmieri, el encargado comercial con Venezuela. La negociación por el levantamiento de sanciones está todavía sobre la mesa. No hay una decisión definitiva. Yo creo que eso ha sido un acicate para que Maduro se abra a la posibilidad de que haya una elección competitiva. Quizás no es el mejor calificativo, pero una elección donde va a haber una presencia opositora importante y que va a disputar el poder. Entonces, bueno, ¿qué respuesta hay sobre lo que pasa en el chavismo? Es difícil saberlo. Yo creo, por lo que he estado averiguando, que la persona que está más dispuesta a medirse es Maduro. Otros factores de poder dentro del chavismo, como Diosdado Cabello y quizás los mismos hermanos Rodríguez, no están en esa línea. Ahora, ¿qué está llevando a Maduro a esa decisión? Es realmente una pregunta que vamos a tardar en responder. Porque las posibilidades de que él pierda el poder son muy reales. Por supuesto que la oposición que obtuvo 2.3 millones o 2.6 millones de votos en las primarias tiene ese capital, pero para llevarlo a una elección presidencial tendría que crecer mucho. Y esos números estarían alrededor de 6, 7 millones que tendría que llevar a las urnas. Eso es un desafío organizacional y de coordinación muy grande. Me parece que María Corina Machado está haciendo un trabajo bastante intenso en esa dirección y, por supuesto, jugando en mancuerna o en llave con el mundo González Urrutia. ¿El gobierno va a permitir que eso siga adelante? No sé. Es una gran incógnita. Luzmeli le parece que no. No, yo tengo que ser muy honesto en que no lo sé. Por supuesto que Maduro en cualquier día le puede dar una patada a la mesa, puede darle lo que llama a Francisco que le haga el zarpazo, una emboscada, cualquier cosa de estas. Pero a mí lo que más me causa curiosidad es saber por qué él de alguna manera ha ido aceptando las ideas de gente como Petro de hacer un referendo o una especie de consulta para acordar las vías de supervivencia política del perdedor. Y si vemos las palabras de Lula también son muy claras en ese sentido, cuando él dice que va a haber una elección y que el perdedor va a tener que irse a su casa mientras los otros toman el poder. Nosotros no sabemos si se refiere al mismo chavismo en una especie de carambola de continuidad o a la oposición. Pero en todo caso, esos son como signos que indican que hay un ambiente que está llevando a que haya una elección. Boris menciona la influencia que tienen estos gobernantes de la izquierda democrática, Lula y Petro, en esta supuesta apertura del chavismo. Pero los verdaderos aliados del chavismo son los que estuvieron reunidos esta semana en Caracas representantes del ALBA. Allá estaba Díaz Canel de Cuba, Daniel Ortega, y uno supone que de lo que estos habrán hablado con Maduro es del modelo que se aplicó en Nicaragua para criminalizar a todos los oponentes y seguir adelante el gobierno a pesar de haber liquidado una elección. ¿Qué peso tienen esa influencia de Cuba, Nicaragua en esta crisis? Mira, hay un analista que nos recordaba durante la semana en Efecto Cocuyo que la estrategia de Estados Unidos ha sido más de incentivo y de influencia, es decir, tener contacto con Petro y con Lula para desde esa parte de la izquierda democrática poder influir y efectivamente hacer un contraste frente a la izquierda dinosáurica que está representada por Ortega y por Díaz Canel, quienes esta semana estuvieron en Caracas en un encuentro de la Alianza de Países por el ALBA. Pero ahí creo que hay otros elementos que nosotros diríamos, petróleo, derechos humanos y política. Venezuela como país que sigue productor de petróleo, Estados Unidos con las sanciones sectoriales que tiene, pero también con esta, digamos, la desflexibilización que anunció hace pocos días, el 18 de abril, pues la está haciendo lentamente de manera que hasta el 31 de mayo las empresas pudiesen actuar, pero eso es un lapso para seguir negociando. Es lo primero que uno puede leer allí. Luego tienes el tema de derechos humanos que, Boris, que creo, creo, es una intuición que puede explicar un poco por qué Maduro ha sido flexible y ha escuchado a otras voces. Esta misma semana estuvo en Venezuela el fiscal de la Corte Penal Internacional abriendo la oficina en Venezuela. También Maduro dijo que era hora y aceptó la posibilidad de que se instale nuevamente la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, que fue expulsada hace dos meses. ¿Qué pasa en la parte política? Que si bien esta elección presidencial tiene una caracterización asistencial, a la vez también es una elección que no es la meta porque todavía queda en el ciclo electoral venezolano la elección en el 2025, que es una elección para el Poder Legislativo y para gobernadores y alcaldes. En Venezuela es un país donde se eligen directamente a gobernadores y alcaldes. Entonces hay mucho todavía en juego porque digamos que esos cuadros del chavismo que están en las gobernaciones y en las alcaldías pues también tienen muchísimo que perder en caso de que se produzca una transición de manera que se afecten sus posibilidades de estar relativamente tranquilos en Venezuela cuando ninguno de ellos en realidad ha estado incursos en la línea de investigación por violación de derechos humanos. Entonces esa parte a mí me parece que es fundamental. Quien encabeza esa cadena de mando sobre estos presuntos hechos de crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela, la investigación que está llevando a cabo la Corte Penal Internacional, pues en esa cadena de mando está Nicolás Maduro. Entonces hay una hipótesis dentro del chavismo disidente según la cual pues Maduro también está buscando reducir el impacto que pueda tener la continuidad de la investigación sobre él. Hay una ley que se anunció hace varias semanas y entiendo que ya fue aprobada en lo general que declara que es una ley supuestamente contra el fascismo pero se parece mucho a una que inventó Ortega en Nicaragua supuestamente en defensa de la soberanía nacional para criminalizar cualquier actividad política y declarar a cualquier opositor traidor a la patria para encarcelarlo y para inhabilitarlo. ¿Esa ley será aprobada? ¿Podría ser aplicada en algún momento? Yendo un poquito hacia atrás, el punto de los derechos humanos yo creo, coincido con los Meli, en que es crítico. De hecho lo resalto en mi artículo de hoy en El País porque me parece que Maduro está leyendo que él necesita atenuar su expediente de cara a una negociación en la que eventualmente se pueda perder el poder. Y por supuesto el factor interno de los chavistas en otras posiciones de ejercicio del poder en Venezuela también se ve muy comprometido por este contexto de derechos humanos. Ahora, yo creo que el gobierno se está preparando en todos los frentes. La aprobación en primera instancia de la ley antifascista, que como tú bien resaltas, Carlos Fernández tiene unas similitudes muy fuertes con lo que se aprobó en Nicaragua, me parece a mí que es como un salto adelante típico del chavismo de abonar todos los terrenos y eventualmente si es necesario apretar y tomar la vía nicaragüense, hacerlo, y ya tener los instrumentos legales que se lo permitirían. Si yo fuera la oposición en este momento, trataría de que eso no se apruebe porque me parece a mí que lo pondría dentro de la negociación, porque me parece a mí que esa es una forma que ellos están usando para intimidar a María Corina Machado, que es la que tiene el caudal popular. Y obviamente que si esto va por una calle ciega que lleva a una, digamos, cancelación de los comicios, una posposición de los comicios, o en el peor de los casos, que se roben la elección, va a haber un problema en la calle, porque yo creo que dentro de las posibilidades que maneja la campaña de María Corina está la movilización popular y ellos están organizando sus comanditos que tienen una doble función, de organización electoral por una parte y también de movilización ciudadana por la otra. Entonces, digamos, el escenario está como borroso todavía, pero con, digamos, con puntos incandescentes o de calor que señalan que más adelante, hacia la cercanía de la fecha electoral, las cosas se podrían calentar. Existe ya una campaña electoral, uno ve esas imágenes de María Corina Machado recorriendo municipios y estados en el interior del país con un desborde impresionante de ciudadanos y, bueno, ella está liderando esa campaña ahora a favor del candidato de la oposición y el candidato está haciendo campaña en su casa brindando entrevistas. También lo vimos conversando contigo, Luzmeli, en una entrevista. Esa es la tónica de la campaña electoral. María Corina en la calle y el candidato conversando con los medios. Esta es una campaña muy atípica. Pues las condiciones de esta campaña prácticamente la puso el gobierno de Nicolás Maduro al impedir que María Corina fuese la candidata inscrita y a su vez que luego la profesora Corina Lloris, que era la sustituta, también pudiese postularse. ¿Qué está pasando? Y que es un desafío, me da la impresión que la gente puede percibir que María Corina es la candidata en vez de la líder de la oposición o, en todo caso, todavía no diferenciar muy bien que ella está liderando este movimiento, que es un movimiento yo creo que todavía insidiente, pero que tiene características de movimiento de desobediencia civil no violenta, de resistencia pacífica que tiene unas características que se pueden expresar el día de la votación pero para lo cual se necesita muchísima organización porque solamente con la voluntad no basta. Y luego tienes al candidato Edmundo González Urrutia que cuando lo escogieron decían que era un candidato tapa es decir, lo postularon para que guardara el puesto como cuando uno va, no sé, de compra al supermercado y le dice a alguien, guárdame aquí la fila y ahora él tiene que asumir esa candidatura. Él es una persona de 74 años, era diplomático siempre ha trabajado como que armador de las cosas y tengo la impresión de que está en eso está armando también, reconfigurando y tratando de unir a todas esas voces de oposición y organizaciones de oposición que si bien lo avalaron en la plataforma unitaria pues pasaron por momentos de fricción muy fuerte María Corina está en la calle como bien lo describen María Corina anda recorriendo el país las expresiones de emocionalidad que hay son bastante fuertes, lo pueden ver en los videos y el embajador y candidato pues está justamente en un área más tranquila y más segura ahora yo ahí también como dice Boris también tengo varias preguntas porque creo que allá hay varios desafíos que le va a tocar manejar a la oposición venezolana y uno de esos desafíos es cómo lograr que la gente cuando alfabetizada nosotros tenemos votos electrónicos y la máquina de votación es una boleta virtual como un cajero electrónico donde tú marcas pero estamos acostumbrados a ver el rostro del candidato es parte de la cultura de votación venezolana entonces ¿qué va a pasar cuando la gente esté buscando a María Corina y no la vea en ninguna de las foticos de ninguna de las casillas? yo creo que eso, aunque ahorita puede lucir como algo superficial hay que prestarle mucha atención estoy de acuerdo con, bueno, una vez más con Luzmeli me parece muy, pero me parece muy importante que Edmundo González Urrutia salga de su balcón con Guacamayas muy cómodamente en el este de Caracas no lo digo de manera crítica ni clasista necesariamente sino que él salga a recorrer las calles que la gente lo conozca que haya un contacto humano es muy importante, creo yo que él sea un candidato creíble no solo, digamos, un monigote puesto por la oposición para guardar el puesto porque es un hombre que tiene cosas que decir que tiene una trayectoria política y que él se está midiendo muchísimo la entrevista del país hoy y la entrevista con Efecto Cocuyo lo demuestra que está calculando cada palabra que pronuncia pero yo creo que los venezolanos van a querer que María Corina siga haciendo campaña organizando el movimiento de masas y esa posibilidad de resistencia cívica pacífica que ha estado latente incluso desde antes desde cuando la gente vota en las primarias por María Corina en claro desafío a su estatus a su estatus político porque ella está inhabilitada pero sin embargo votan por ella entonces me parece que el mundo Gonzalo Urrutia tiene que moverse y ponerse una guayabera salir de la corbata y empezar a patear calles y barras Bueno, la última vez que hablamos en este programa cuando estaba nombrada candidata Corina Ioris dijimos lo que ocurrió después el régimen la veta de facto y la veta ella no porque ella sea una líder política la veta porque ella tiene el endoso de María Corina Machado entonces la pregunta es bueno, ¿por qué vetan a Corina Ioris y no vetan esta vez a Edmundo González? Yo creo que ya el gobierno lo había aceptado como un candidato posible así fuera de etapa y era difícil deshacer eso sobre todo cuando le debe algo a Lula porque Lula le pidió a María Corina Machado que nombrara a su sustituto como lo había hecho él con Haddad y cuando la nombra Maduro le hace el foble la castiga y no permite la inscripción de Corina Ioris yo creo que eso no se podía repetir en el contexto de lo que estaba pasando en los últimos días y por eso las declaraciones de la semana pasada de Petro y Lula en conjunto ahora me imagino que el chavismo dice nosotros tenemos todavía muchas cartas que jugar aquí y las vamos a jugar si es necesario y entre esas cartas está el descarte del mundo González Urrutia si los pone en peligro así la jugada del chavismo es no realmente no correr el riesgo de medirse con alguien que representa un desafío verdadero coincido con Boris el gobierno no está haciendo nada que no se esperara de él o sea está como siempre antes el chavismo se sacaba como el conejo de la chistera del sombrero y esta vez está haciendo más o menos lo que tiene en su caja de herramientas represivas y autoritarias ahora creo que el factor que está influyendo allí necesariamente es el factor Estados Unidos un analista venezolano Félix Seija decía que había como unas fuerzas que estaban empujando y haciendo presión dentro de las dinámicas internas del chavismo pero que son fuerzas que uno no ve porque hay información que no termina de salir y me da la impresión de que esa fuerza fundamental la está ejerciendo Estados Unidos con su estrategia de sanador y garrote con las las sanciones sectoriales allí estoy segura de que de que hay algo allí que está funcionando que le ofrece la plataforma unitaria a la sociedad venezolana incluido el chavismo están unidos en torno a una tarjeta están unidos en torno a un candidato pero tienen o no una oferta programática de transición democrática que se traduzca en cosas concretas para el electorado para la población y para el chavismo están unidos en eso o María Corina va por un lado y el resto del movimiento por otro cuando hubo la elección primaria la obligación de los de los candidatos era presentar una propuesta un esquema de programa de gobierno yo me da la impresión que esa discusión todavía no se ha dado la oferta programática aunque hay varias ofertas llama la atención que González Urrutia ha hablado mucho de la transición y también es como una de las pocas personas que ha puesto la palabra en el discurso público aunque hay muchos grupos que han trabajado en escenarios de transición incluso de justicia transicional pues todavía eso es muy orgánico eso no está estructurado es la impresión que tengo ahora sobre qué ofrece la plataforma lo que se está ofreciendo es la posibilidad que en Venezuela regrese la democracia y yo creo que eso solamente eso es una oferta valiosísima para la gente de oposición y también para la gente del chavismo porque siempre uno se enfoca en la situación de la oposición pero la represión esa ley de la que tú hablaste de ese momento o la ley del odio y otras normas se están también utilizando para contener la disidencia interna entonces creo que al chavismo y a las fuerzas democráticas que hacen vida dentro del chavismo y que se han opuesto a la corrupción y creen todavía en un proyecto democrático pues a ellos también les conviene que regrese la democracia a Venezuela yo lo veo por la línea de hasta el final que ha mencionado María Corina como su mensaje clave y hasta el final no necesariamente es el fin del chavismo pero si es el fin de este gobierno chavista y a partir de ahí o sea hay muchas digamos puntos que es necesario negociar y que es necesario conversar y eso no los conocemos todavía orgánicamente que es muy abstracto todavía una oferta de transición parte de la responsabilidad de la oposición en este juego es estar en poner eso en discusión y traducirlo en un lenguaje que la gente entienda en la calle lo más posible porque estas son cosas a veces hasta técnicas que un ciudadano normal sin un grado de conocimiento de información alto no va a digerir rápidamente eso todo hay que elaborarlo de una manera que sea entendible en cuanto a una visión de futuro como es el futuro post chavista yo creo que es hora de empezar a dibujarlo y de empezar a venderlo María Corina Machado tiene una gran ventaja por la llegada que tiene y esto va a tener que digamos convocar a otros liderazgos de oposición que están allí desde hace tiempo y que tienen capacidad organizativa y que tienen también capacidad de carisma por ejemplo Caprilo Radonsky y el mismo Manuel Rosales creo que va a tener que haber un equipo que está detrás de la candidatura de González Urrutia para llevar adelante digamos esa necesidad de poner todos estos mensajes en la calle de manera creíble que el gobierno se vea en la obligación de responder a eso y y ganar la elección supongamos que sigue la vía electoral nos acercamos al 28 de julio y ahí está Edmundo González y Maduro quien sea el candidato del chavismo el sistema electoral controlado por el chavismo es confiable para administrar una elección o existe un riesgo de fraude de dados cargados o se piensa que esta elección cualquiera que sea el resultado debería de ser por un margen suficientemente grande como para que sea inmune a un fraude todas las anteriores la observación internacional es básica en este momento o sea para poder blindar el proceso también y disminuir las posibilidades de fraude la misma organización interna y la coordinación de la oposición a través de los comanditos para la defensa del voto es ultra necesaria y bueno y también confiar en que si el proceso llega hasta ese punto es porque hay algo que nosotros todavía no podemos descifrar pero que se va a estar negociando entre el gobierno y la oposición para que haya la posibilidad real de una transición porque si no todo va a ser una charada y creo que la charada no le conviene a ninguna de las dos partes sí y allí agregaría la pregunta técnicamente el Consejo Nacional Electoral está en capacidad de llevar una elección con estándares de calidad por eso es que incluso durante la semana estuvieron misiones tanto del Centro Carter de la Unión Europea la semana pasada y esta semana de algún panel exploratorio de la ONU para evaluar si envían misiones de observación y es allí donde uno también ve las contradicciones que hay en el gobierno por un lado están invitando a todas estas organizaciones para tener un grupo de observadores creíbles y por el otro lado pues están aumentando también las acciones represivas entonces allí donde uno más o menos conociendo cómo actúan sabe que se mueven esas contradicciones entre esas dos grandes fuerzas que hay dentro del chavismo pero en todo caso el riesgo mayor que yo veo que hay en términos técnicos tiene que ver con algo fundamental que es la estructura electoral que en Venezuela le decimos maquinaria no sé cómo le dicen en otras partes de Latinoamérica y en Nicaragua que es toda esa infraestructura que va a permitir que estén los miembros de mesa y los testigos de los partidos de oposición en todas las mesas y en ese sentido pues la estrategia que entendemos o la táctica mejor dicho que pueden hacer desde un consejo nacional electoral costado por el gobierno es una reingeniería también electoral entonces y pensar que el gobierno no solamente está pensando en esta elección sino en la elección del 2025 pero por otro lado también técnicamente tengo que decir que hay en este en esta elección deben haber 16 auditorías y en esas auditorías los partidos que forman parte del proceso que tienen candidaturas tienen derecho a tener testigos en esas auditorías es decir pueden ir evaluando cómo va todo este proceso el proceso tiene fallas en cuanto a los lineamientos de integridad electoral pero todavía hay posibilidades de hacer una elección lo más competitiva posible gracias Luzmel y Boris esperamos volver a conversar dentro de unos tres meses y que antes no ocurra pues un cortocircuito que produzca un descalabro un golpe que saque del carril este proceso electoral y nos vemos entonces en julio nos vemos antes Carlos mantenemos los dedos cruzados de todas maneras porque todo esto es muy frágil exactamente gracias gracias